Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las grasas saturadas. Recuerden que las dos semanas anteriores hemos hablado de grasas monoinsaturadas, grasas poloinsaturadas y ya hoy terminamos el último tipo de grasa, que son las saturadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estas no son muy saludables? Son las que conocemos que son duras a temperatura ambiente. Recordemos que las otras dos, mono y poloinsaturadas, son líquidas a temperatura ambiente. Esa es la diferenciación entre este tipo de grasas y las saturadas. ¿Dónde las obtenemos? Las obtenemos en productos lácteos, queso crema, crema dulce, mantequilla, natilla, quesos con alto contenido de grasas o leches enteras, productos de origen animal como la manteca de cerdo, las partecitas blancas de las carnes, la piel del pollo, en los embutidos y pues en productos elaborados con grasas de origen animal. Pero también las obtenemos de origen vegetal como en la manteca, margarinas, el aceite de palma, algunos chocolates que vienen elaborados o algunos alimentos elaborados con estos. ¿Y por qué es que no son saludables? ¿Por qué es que no son adecuados? Bueno, principalmente porque estos elevan el colesterol total, elevan las LDL, que son las grasas malas, por decirlo de una manera, y pues ayudan también a elevar los triglicéridos. Entonces, de ahí el problema, que esta no tiene un efecto protector a nivel cardiovascular, como si lo tenían los ácidos grasos mono y poloinsaturados. Estos al contrario, vienen a dañar y a maltratar más lo que es el sistema cardiovascular. De ahí la importancia de, pues, limitar el consumo de las mismas al mínimo posible, revisar las etiquetas nutricionales, revisar que estas no deben contener un máximo de 2 gramos de grasas saturadas por porción. Entonces, eso va a ser importante para que nosotros podamos hacer una adecuada selección de los mismos. Limitar el consumo de carnes con grasa visibles, quitar la piel del pollo, utilizar grasas líquidas y no las duras para cocinar. ¿A qué me refiero? No cocinar con mantequilla, no cocinar con manteca de cerdo. Utilizar productos lácteos descremados y evitar las grasas de la leche. Entonces, en ese caso, pues, usar leches descremadas, que es la mejor opción. Evitar productos que hayan sido elaborados con aceite de palma o aceite de coco. También evitar los que tengan en sus ingredientes manteca vegetal o animal. ¿Y a qué me refiero con ese tipo de productos? Me refiero a chocolates, a galletitas empacadas, a productos de repostería o a ese tipo de alimentos que normalmente vienen muy cargados de ese tipo de grasas. También limitar el consumo de embutidos porque también han sido elaborados con alimentos o con ese tipo de grasas. Recordemos que estas grasas, si las comparamos con las monoinsaturadas, poliinsaturadas, tienen poco efecto positivo a nivel cardiovascular. Así que, bueno, limitemos el consumo. Como les digo, revisemos etiquetas nutricionales y, pues, intentemos que los alimentos fuentes de los mismos, pues, no estén siempre en nuestra dieta o no sean algo cotidiano. ¿De acuerdo? Y, como siempre, una alimentación saludable implica de todo en las cantidades apropiadas. Y aplica igual en este tipo de grasas. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!